Reciban un cordial saludo de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Panamá. Por las claras elecciones que dejan las elecciones de las Comisiones de Selección de Personal Docente y Administrativo, realizada el pasado 31 de marzo, proceso en el que se escogió a las y los representantes de docentes, padres y madres de familia, compartimos con ustedes el siguiente mensaje. La primera observación que tenemos que hacer es que las irregularidades no solo se dieron el día de la elección, sino desde hace años atrás, pues la normativa establece claramente que este proceso debe llevarse cada tres años y no cada seis. Responsabilidad que no solo está en manos de las autoridades del Ministerio de Educación, sino también de la dirigencia gremial, lo que refleja violación a la ley y también complicidad. A estas acciones se suman muchas otras, como la evidente ilegalidad que cometieron con mi persona al sacarme de la Comisión de Selección a la que llegué por votos de agremiados y no agremiados, desconociendo la voluntad popular de las y los docentes. Por esa razón, no podemos seguir permitiendo más injusticias e irrespeto a las y los educadores del país, pues esta instancia ha sido usada como cuartel de invierno de intereses politiqueros, sometiendo a las y los docentes al oportunismo, a actos de corrupción que ya han sido tipificados como delitos en la norma, como lo son solicitudes de dinero, regalos o prebenda, acoso sexual y otros, a cambio de vacantes o traslado, pero que las víctimas no se atreven a denunciar formalmente. A esta realidad, que se maneja como un secreto a voces, la FETEP propone no solo hacer ajustes en el proceso electoral, sino también cambios urgentes y profundos en el funcionamiento de las comisiones de selección de personal, pues se requieren de mecanismos que permitan llevar a cabo los procesos de nombramiento y traslado con la celeridad, pertinencia y justicia laboral que las y los educadores se merecen por respeto a la dignidad humana y a la profesión docente a nivel nacional. Hacemos un llamado a todas y todos para que juntos construyamos esta propuesta y luchemos para que ésta sea aplicada, y así garantizar la transparencia que debe caracterizar esta instancia que tiene la gran responsabilidad de seleccionar al personal que debe suplir a las escuelas del país para tener una educación de calidad. Finalmente, te invitamos a participar de las próximas jornadas de reunión para cumplir con esta agenda de lucha y así asumir un compromiso con nosotros mismos como profesionales de la educación y con las comisiones de selección que son instancias llamadas a ejercer con transparencia y justicia laboral por la calidad de la educación panameña. Derecho que no se defiende, derecho que se pierda.